Comienza el partido entonces, ya se juega la fecha 28 por el costado. González buscando a Manzano, la pierde, recupera nuevamente González. Ahora juega el 9, el pivot que se apoya, saliendo con Garay. Quiere construir desde el fondo a Ferro, se va fuera de la pelota, primer saque de costado. González jugando y venía el remate, ahora se viene la contra de Secla. Lo pueden parar, va para acá, va para allá, intenta Secla, y nomás la tuvo, la tuvo en los pies de Bater. Se quedó con la pelota Maja Foot, la más clara hasta el momento, Delfi. Y te digo que Bater dudó un segundito, quizás era para que rematara directamente al arco, pero vio que su compañero llegaba, quiso darle el pase, y ahí, en esa pared entre ambos, ahí vemos la repetición, ahí es. En ese momento ve a su compañero, era quizás para que rematara directamente al arco, y después le queda González buscando, buen remate. Era Garay nuevamente Lautaro, le saque largo, Maja Foot la deja salir. Desde el fondo saliendo con De La Paz. Bueno, más activo. Y va a estar alegre, también protagonista, ¿no? De lo que hablábamos hoy, Delfi. Así es. El zurdazo, se había hecho bien el espacio, Mariano Cardone. Hay un detalle que ambos equipos tienen casi la misma cantidad de goles en contra en este torneo. 68, Ferro. De un lado del otro, saque fuerte. La quería Manzano la deja en cancha Manzano. De nuevo el remate. Espectacular Zorrilla. Abajo, con las dos manos. Ahí está nuevamente, luego del disparo de López. Lo que no se vio en los últimos minutos, por eso es que también se puede explicar la falta de llegada del equipo de Coco Mareco. ¡Leguizamón! ¡Gol! ¡Gol de Zecla! Cuando quedaba poquito más de un minuto, el Fosa. Leguizamón se hizo el espacio. Entró medio pidiendo permiso esa pelota. A siete segundos. Del primer tiempo, lo gana Zecla. 1 a 0 con gol de Leguizamón. Intenta nuevamente Arrieta. Arrieta quería, parecía que podía pasar. Le cerraron el camino. Va a terminar el primer tiempo. Suena la charra. Y esto significa que ha terminado la primera parte entre Ferro y entre Zecla. El conjunto de Avellaneda lo gana 1 a 0. De la previa y también durante todo el primer tiempo, el equipo revelación de este torneo. Sin dudas, lo comenta Delfina Corti. Mi nombre es Daniel Contreras y los estamos acompañando aquí con la fecha. 28 de la primera división. Y comienza con arquero jugador. Ni más ni menos Zecla con Leguizamón. El autor del único gol del partido. Jugando para Bater. La propuesta de entrada nomás de Coco Comareco. Esas sorpresas que mete el entrenador de Zecla, tanto por momentos en el primer tiempo, pero también en esta segunda parte. Desde el fondo, saliendo Bater. Intentando con Russo, que había sido el arquero jugador en el primer tiempo. Leguizamón. La pisa. No le sale Ferro. Espera. Quiere aguantar. Se vendrá el remate de Bater. Bater. Lindo remate. Lindo zurdazo. Que manda al tiro de esquina. El arquero Majafud. Atento el 12. La salida para Zecla. Se busca con Giordano. Y el remate alto de Bater. Será nuevamente tiro de esquina. Ahí vamos a ver la repetición de la jugada con arquero jugador. Como Bater aprovecha. Que le habían... Jugando con González. Va Nacho. La pierde. Y se viene... Ahora Alarcón. Alarcón. La hace personal. Alarcón. Travesaño. Fosa. Fuera. Increíble la que pasó en el arco de Ferro. Primero lindo remate en la contra. Le hizo toda Alarcón. Le quedó Alfosa. Parecía que... Era gol. Pero... Fue desviado nomás. Buena aproximación del conjunto visitante. Alegre jugando nuevamente. Hacia el costado. Le quiere dar... Ahí está. A ver. Gol. 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 De Zecla. Nos quedamos todos sorprendidos de lo tan solo que estaba el número 3. Hablamos de Héctor Javier Bater para marcar el 2 a 0. Zecla se pone en ventaja. Aumenta el marcador aquí en Caballito. Lo gana 2 a 0. Pero otra vez. Generando justamente esa amplitud. Buscando la diagonal. Es que Zecla encuentra el segundo gol del partido. Y bien por Bater. Que no se desesperó. Que tuvo paciencia. Y ojo acá. Todos pelean en el centro del área. Decíamos que nos sorprendimos porque hasta el propio Bater se quedó quietito pensando que había pasado algo. Se hizo un silencio en el estadio. Es que pareciera que lo vio tan solo, tan cómodo. Y vamos a ver cómo remata directamente al arco. Cómo esa diagonal termina favoreciendo a Bater. Y después veía que nadie lo defendía. Veía que tenía tiempo para poder acomodar la pelota y no desesperarse en ese remate. López va a dar el zurdazo. Buscando a González que se metía en la diagonal. Buena jugada de Ferro. Buen intento. Cambiando por lo menos la metodología de ataque. Generando sorpresa. Alguien. Va a buscar a Rieta. No. Va a jugar con el... ¡Dávalo! Qué lindo zapatazo. Qué bien que la agarró. Buen remate. Tenía destino de ángulo esa pelota. Pero rozón alguien. Buen intento del 19. Buena presión de Ferro. El saque largo. Buscando a Giordano. Ahí está el 5. La para bien. No dudó. Le quedaba esa. Y Ferro que mejoró después del 2 a 0 de Secla. Quizás porque dejó de ser ese equipo prolijo. Ordenado. Que busca siempre al pivot. Quizás prediscible. Y es un equipo... Por el centro. Ahora Genloff. Lo dejaron en el camino libre. Genloff. Ahí está el 12. Genloff. Buen intento. Y buena tapada de Mahafood. Le dejaron en el camino libre al 12. Dijo. Bueno. Si me dejan, voy. Por el costado López. Arrieta. 5 segundos es un montón para Ferro. Está buscando el empate. López. Cerca pasó la pelota. Ahora tiro de esquina. Para Ferro. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y lo va a hacer el pivot. Dávalos. Con Arrieta. Ante la presión. De Geneloff. López. Arrieta. Va buscando. Oh. El remate de Manzano. Que se va por arriba. Hubo un desvío en el camino. Será el propio 9. Quien reponga desde la esquina. Arrieta. Va buscando. Oh. El remate de Manzano. Que se va por arriba. Hubo un desvío en el camino. Será el propio 9. Quien reponga desde la esquina. Buscará el arrojo con Arrieta. La regala. Y ahora se viene la contra. Con Levisamón. Ahí va el fosa. Ahí el remate. Gol. 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 De Secla. Lo hizo el 12. Lo hizo Geneloff. Lo hizo Julián. Luego de. El intento de Ferro. De haber quedado mal parado. Lógicamente. Por ir a buscar el descuento. La manejó bien el fosa de Levisamón. Y de Zurda. Con ese puntazo. Pone el 3 a 0. Y le queda el partido aquí en Caballito. Que no pudo tener una bien clara. Remate largo. Y es el final del partido. Aquí en Caballito. Secla. El conjunto de Avellaneda. El escolta del campeonato. Se lo ha llevado por 3 a 0. ¿Dónde vamos con vos? Estamos con la figura del partido. Con fosa de Levisamón. Que le tocó convertir hoy también. ¿Cómo se vivió el partido? Sabiendo que, bueno, tuvieron del otro lado un rival quizás que le complicó el primer tiempo. No, creo que sabíamos que veníamos de una cancha dura. Yo lo conozco mucho a él y sé cómo juegan. Ferro viene levantando últimamente. Viene a hacer buenos partidos en Pinocho, en San Lorenzo. Creo que nos encontramos bien positivos nosotros que venimos de levantar a lo que se viene de la Copa de Oro. ¿Qué significa esta victoria? Más allá de que vienen sumando, que están dentro de los mejores ocho, de los primeros ocho de la temporada. Más allá de todo, ¿qué significa esta victoria para seguir en la tabla? No, significa mucho porque venimos laburando bien, venimos de algunas bajas. Por suerte hoy pudimos ganar y nada, creo que significa un montón para lo que viene. Felicitaciones, ¿alguna dedicatoria para el gol? Sí, principalmente para mi sobrino que siempre me están mirando y para Johnny Weir que anda pasando un mal momento, así que todo el plantel lo dedicamos para él. Gracias. Muy amable, hasta luego. Ahí estaba entonces la palabra de Nicolás. El fosa de Levisamón.